¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y en la información de hoy, Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que no habrá brotes de violencia tras el resultado de los comicios el 1 de julio, pues su movimiento es pacífico. Josefina Vázquez Mota prometió que Pemex dejará de ser la fuente de financiamiento de la hacienda pública y que cuidará las aduanas de los criminales. Enrique Peña Nieto pidió a un grupo de banqueros no tener miedo de que el PRI pueda ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Gabriel Cuadri asistió a la Universidad Latinoamericana, donde fue criticado por los estudiantes por no querer que el próximo debate se transmita a nivel nacional. La esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó en Facebook una carta dirigida al líder del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, en respuesta a lo injusto que fue con su marido durante el diálogo que sostuvieron en el castillo de Chapultepec. Gutiérrez Müller consideró que López Obrador es el único que ha dado la cara a favor de las víctimas del crimen organizado. Representantes de los partidos ante el IFE llegaron a un acuerdo para el segundo debate entre los candidatos presidenciales. Será una mesa redonda, habrá movimientos de cámara para poder ver reacciones de los participantes, se permitirán interpelaciones y cada candidato podrá administrar su tiempo. Por cierto, está confirmado que será transmitido a nivel nacional por los canales 2 y 13 de Televisa y TV Azteca respectivamente. La diputada local y expanista Lía Limón García se sumó a la campaña del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, por considerarlo la mejor opción. Sobre el tema, Mariana Gómez del Campo, aspirante al Senado por el PAN, se limitó a decir que al final del día la caca flota. El aspirante a diputado federal, Óscar Bautista Villegas, advirtió a campesinos que si no votaban por él les retiraría beneficios y que los vigilaría con un satélite que compró para verificar el sentido de su voto. Eso es todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre le recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet, vertigopolítico.com y seguirnos a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Mi nombre es Alfonso Ricard y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima.